La vida y el triste final de David Tomlinson David Cecil McAllister Tomlinson nació en Helion Thames, Oxford Sire, el 7 de mayo de 1917, hijo de Florence Elizabeth Tomlinson y el respetado padre abogado de Londres, Clarence Samuel Tomlinson. Asistió a la escuela Tombridge y se fue para unirse a la Guardia de Granaderos durante 16 meses. Luego su padre le aseguró un trabajo como empleado en Shell Meigs House. Su carrera teatral creció desde producciones teatrales de aficionados hasta su debut cinematográfico en 1940 en Quiet Wedding. Su carrera se vio interrumpida cuando ingresó al servicio de la Segunda Guerra Mundial como teniente de vuelo en la RAF. Durante la guerra se desempeñó como instructor de vuelo en Canadá y apareció en tres películas más. Sus días de vuelo continuaron después de la guerra. En una ocasión estrelló un avión Tiger Moth cerca de su jardín trasero después de perder el conocimiento mientras volaba. David Tomlinson interpretó el papel de George Banks, jefe de la familia Banks, en la película de Disney Mary Poppins en 1964. Mary Poppins hizo que Tomlinson continuara trabajando con Disney apareciendo en The Love Bug de 1968 y Bedknobs and Broomsticks en 1971. Mary Poppins es una película de fantasía musical estadounidense de 1964, dirigida por Robert Stevenson y producida por Walt Disney, con canciones escritas y compuestas por los hermanos Sherman. El guión es de Bill Walsh y Dom Dugradi, basada en la serie de libros Mary Poppins de P. L. Travers. La película, que combina acción en vivo y animación, está protagonizada por Julie Andrews en su debut cinematográfico como Mary Poppins, que visita una familia disfuncional en Londres y emplea su marca única de estilo de vida para mejorar la dinámica familiar. Dick Van Dyke, David Tomlinson y Glynis Jones aparecen en papeles secundarios. La película se rodó íntegramente en Walt Disney Studios en Bourbon, California, utilizando escenas de fondo pintadas de Londres. Bedknobs and Broomsticks es una película de fantasía musical animada, de acción en vivo estadounidense, de 1971, dirigida por Robert Stevenson y producida por Bill Walsh, para Walt Disney Productions. Se basaba libremente en los libros de Magic Bedknobs o Cómo convertirse en bruja en 10 lecciones fáciles, de 1943, y también de Hogueras y escobas, de 1947, de la autora infantil inglesa Mary Norton. La película, que combinaba acción en vivo y animación, estaba protagonizada por Angela Lansbury, David Tomlinson, John Erickson, y presentaba a Ian Wakehill, Cindy O'Callaghan y Roy Snart. The Love Bug es una película de comedia estadounidense de 1968, dirigida por Robert Stevenson, y la primera de una franquicia de Walt Disney Productions, distribuida por Buenavista Distribution, que protagonizó un Volkswagen Beetle de carreras de 1963, antropomórfico blanco perla, con techo solar de tela llamado Herbie. Se basaba en el libro de 1961, Carb Boy Girl, de Gordon Bufford. A lo largo del resto de la carrera cinematográfica de Tomlinson, nunca se alejó de las comedias. Su última aparición como actor fue en The Fienci's Plot o Doctor Fu Manchu de 1980, que también fue la última película de Peter Sellers. Tomlinson se retiró de la actuación a los 63 años para pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, en 1992, a la edad de 75 años, apareció en el programa de entrevistas Wogan, junto con Tommy Cockles. Tomlinson se casó por primera vez con Mary Lindsay Hedding, hija de L. Seton Lindsay, vicepresidente de New York Life Insurance Company. Había enviudado en 1941 cuando su esposo, el comandante A.G. Hedding, murió en acción. Dejándola a cargo de dos hijos pequeños. Tomlinson se casó con Mary en septiembre de 1943, pero el 2 de diciembre de ese año, ella y sus dos hijos se suicidaron saltando de un hotel en la ciudad de Nueva York. La segunda esposa de Tomlinson fue la actriz Audrey Freeman, nacida el 12 de noviembre de 1931, con quien se casó el 17 de mayo de 1953. y la pareja permaneció junta durante 47 años hasta su muerte. Tuvieron cuatro hijos, David Jr., William, Henry y James. Tomlinson murió pacíficamente mientras dormía en el King Edward VII Hospital en Westminster a las 4 a.m. del 24 de junio del año 2000, luego de sufrir un derrame cerebral. Tenía 83 años. Fue enterrado en los terrenos de su propiedad en Marsley, Buckinghamshire. Tomlinson había bromeado diciendo que quería como epitafio actor genial irresistible para las mujeres. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de David Tomlinson. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!